Igual, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoran, Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran, the time is coming, el tiempo ha llegado, and it's already coming now, y ha llegado ahora, real para ti, that the true worshippers, en el cual los verdaderos adoradores, van a adorar al Padre, en espíritu y en verdad, porque el Padre está buscando esos adoradores, quien le va a adorar, cuando oras, tu buscas a Dios, pero cuando te conviertes en un verdadero adorador, eso lo dice su palabra, y el no puede mentir, el no miente, el dice, estoy buscándote a ti, say, how is he going to seek me, you'll hear his voice, louder, and clearer, than ever, he's alive, he's looking for a place to inhabit, to burn, he's a consuming fire, he wants to start a fire, alien fire, not, no, strange fire, no, no, un fuego raro, no, sumidor, el quiere un fuego consumidor, comprende, comprende, Apostles, going to read the last meaning of that, the time is coming, it's already coming, the true worship, this will worship, va a llegar el momento en el cual el Señor busque los verdaderos adoradores, give us a meeting on that, el pastor nos va a leer el significado de esa palabra, apóstol en griego, adoración en griego, que significa besar como un perro labiendo la mano de su alma, abrazar o agacharse, postrarse en homenaje, hacer reverencia, amar, a adorar. Well, Neil, prostrate, postrarse, inclinarse, ponerse de rodillas, apóstol en Alex toilet, ya lo dijeron, el apóstol y Alex, don't say Jacob toilet today, don't digan que Jacob lo enseño, this is what they are preaching, eso es lo que están predicando, it's the word, word, it's the word, it's the word, I've exalted my word, I've exalted my word, I've exalted my word, I've lifted my word up, above my very own name, e incluso por encima de mi propio nombre.